... Adentrándonos en el interior del término municipal... ...a través de caminos salpicados de pitas... ...llegamos hasta la localidad de Los Albaricoques... ...aquí el cine se respira en cada rincón... ...en cada calle. No es casualidad que el séptimo arte... ...eligiera este lugar como escenario... ...sus casas blancas de planta baja... ...están rodeadas por parajes extensos... ...donde los colores ocres y dorados de la tierra... ...se funden con el azul del cielo. Nos disponemos a conocer el lugar exacto... ...en el que se rodaron otros planos... ...de la famosa trilogía de Sergio Leone. ...mucha gente despierta mucho la curiosidad... ...incluso algunos descubren que... ...no saben que aquí se habían rodado... ...las escenas míticas de la trilogía de Leone... ...entre ellas La Muerte Tenía Un Precio... ...y entonces le hacen un recorrido por los lugares... ...los casi 20 minutos que se rodaron... ...de La Muerte Tenía Un Precio... ...y les va enseñando detalles, escenas de la película... ...y muchos lugares que aún se encuentran... ...como hace 50 años. Esta es la era mítica... ...de La Muerte Tenía Un Precio... ...como veis se encuentra el lugar exactamente igual... ...hace 50 años... ...en este lugar entra el clínibus con el rifle... ...apuntándole al Jean-Marie Volonté... ...y la parte nuestra de atrás... ...donde estaba el Levan Clip... ...para batirse en duelo. ...